escarlatas y apasionados del fútbol bienvenidos nuevamente a este tu canal si es tu primera vez por aquí te invitamos a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y que nos sigas también te invitamos en todas las redes sociales como pasiones carlata 19 a ti que ya no sigues gracias por el apoyo oiga una rapidita con el boom que terminó el día de ayer la noticia acerca de edu en cardona no es la primera vez que se habla de la posibilidad sobre la llegada del jugador sobre todo porque gustan américa siempre ha gustado sobre todo a tulio y pues que el jugador siempre ha dejado la puerta abierta y ahora más que se supo por parte tanto de prensa argentina como colombiana donde confirmaban que las ofertas que tenía el jugador de grecia y arabia pues las rechazaba porque de alguna otra forma quería estar en colombia mariano olsen periodista de win sports dio la noticia en su twitter dijo que américa gustaba del jugador que lucas gonzález gustaba del mismo jugador que obviamente sabe estas fueron las palabras de luca que obviamente debe ser un jugador que cuesta mucho que que es realista pero que si llegar si llegara pues obviamente sería un lujo para él poderlo tener aún más de lo que ya tiene en la plantilla por su parte tulio gómez porque empezaron a decir que era humo dijo sí lo tenemos y el día de mañana se estarán reuniendo para tocar el tema acerca de edu y no obviamente como decía tulio tenemos que verlo el estado físico el comportamiento y demás para tratar de llegar a un acuerdo con el jugador 30 años y aquí entra muchísimo la discusión acerca del por qué tanto enfocó de que este semestre querían canteranos canteranos y siguen llegando jugadores pues treintones sobre todo con el tema de ibarbo que se conoció puede su lesión y que estará varias semanas por fuera así como el niche que también tuvo problema con su rodilla será operado y estará cinco a seis meses pero bueno lo de edwin cardona será esperar al día de mañana para ver qué concreta la secretaría para ver si llegan a un arreglo y pueda llegar el jugador para algunos ya está viejo no dio no ha tenido realmente en su carrera un boom en los últimos equipos que ha estado sobre todo en racing no le fue muy bien muy pocos minutos tuvo siempre hablan del estado físico y pues para como siempre para algunos sí para otros no tocará esperar a ver qué pasa sobre todo porque ahora mismo américa también está pensando en acerca de los centrales que necesita o mejor dicho a la línea defensiva que necesitaría reforzar el américa porque se han ido tenemos lesionados ya el campeonato empieza este fin de semana y pues estamos un poco preocupados aunque el mismo tulio gómez entregó declaraciones y dijo que siguen trabajando silenciosamente y que esta semana el equipo debería moverse que van a ver noticias que ya hay jugadores avanzados que están algunos ya cerrados y que deberían entregar esta misma semana noticias acerca de más refuerzos se le preguntó en américa en la red acerca de si eran defensas y eran centrales a lo que tulio gómez sí y no en su buena forma de hablar lo confesó y dijo que sí así que será esperar a esta semana deberían creemos nosotros que deberían entregar estas noticias pronto ya sea entre el día de mañana y miércoles pues porque volvemos a repetir esto empieza la próxima semana y creemos que los jugadores ya deberían estar entonces en pretemporada con con el grupo y hablando pues de la pretemporada y demás y y los canteranos jose david david chin chichín escobar de la categoría 2004 y uno de los líderes de la de la u20 de américa pues llamó la atención al profesor lucas quien le ha hecho el llamado para esta pretemporada el joven de santa marta expresó comentarios acerca de este llamado donde dijo que se siente muy contento por la oportunidad que ya ya que lleva jugando al fútbol desde que tiene uso de razón decía mi amor por el fútbol siempre ha estado presente y estoy muy contento así que suerte al pelado las mejores para él y pues para todos los canteranos que que llegan a reforzar a darle una manito de una u otra forma una manito al equipo y hablando de la lesión de barbo salió lesionado obviamente todo mundo dijo que vino a robar plata que ya estaba viejo que para qué traían eso pero entregó declaraciones a zona libre de humo donde dejó claro que se sentía triste que quería jugar obviamente en américa que estaba muy ilusionado por la nueva oportunidad por la nómina que tiene américa porque saben que podían hacer algo interesante pero que por lo que pasó no va a tener y decía él que no podría sentarse a ver cómo jugaban los compañeros simplemente estar ahí lesionado sin hacer y no dar una mano dijo que dependiendo de los de lo que pasara comentaba él que no estaba seguro que había pasado pero que dependiendo de él de lo de la lesión ni el tiempo que se viera iba a tomar una decisión si seguir o no seguir en américa a esto también agregó acerca del salario dijo que no cobraría si no estaba jugando con el equipo así que por ese lado pues deja mucho que pensar y barbo y pues mala suerte porque la verdad si bien muy criticado su llegada o no como que resistido la gente no quería como que si quería creemos que ya que estaba ahí venía entrenando igual hace seis meses con águilas si bien no tenía el ritmo de competencia pero venía entrenando creo que el haberle dado la oportunidad pues hubiese sido bien dijo que estaba entrenando como extremo o como pivote es lo que tenía los trabajos de lucas y que obviamente esperaba poder recuperarse bien por ahora esperar esta semana a ver qué son las noticias que tulio gómez dijo que iba a votar para tenerlos entonces todos ustedes informados y nosotros también como hinchas así que muchachos hasta aquí el videito con las últimas de américa sin tanto bla 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 espero que les haya gustado si les gustó dale like comenta suscribe comparte que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo para traer este trabajo con mucho cariño a ustedes los hinchas y a los amantes del fútbol ahí los leo un abrazo bye y y y y y y